El problema no es la forma en que se hace política en Higüey, ya sabemos de los desmadres de Amable Aristi Castro. Es que Robert la aprovechó en exceso y los fondos que utilizó sobrepasan lo de todos los otros candidatos. Tanto es así que, fíjese, fuera del comando oficial de campaña, que actualmente luce abandonado, Robert puso su comando privado en esta casa a las afueras del pueblo. La residencia era conocida como el búnker y allí se desplegaba un desfile de vehículos lujosos. Trabajaban supuestos asesores internacionales y se despachaba todo lo necesario sobre la campaña. Aquí eran atendidos periodistas bocina de su postulación y los que no. El preso estaba siempre lleno de vehículos, de lujos, de alto cilindraje. Gipeta Cajó parecía a las que se utilizan en la escorta presidencial. Y ahí había asistentes, muchas personas en la capital, de palacio, y gente apoyándole ahí. Eso funcionaba prácticamente 24 horas. Un periodista consultado off the record dijo que aún le deben publicidad de ese proceso de campaña. O sea que tanto bulto y quedar debiendo, Robert paga que tienes temas de donde resolverle a ese colega. Él ahí en el patio y en el interior de su casa, la presentaba como que esa era su vivienda. Incluso me mintió a mí, y lo puedo decir porque es un hecho real. Porque cuando él llegó con un periodista amigo, le dijo, mira yo quiero ver a Robert Antonio. Le dijo, no, Robert Antonio es director de un multimedio aquí en Higüey, y tú lo puedes llamar. Y él me mandó a llamar y me invitó allá. Y yo fui, nos saludamos, y me dijo que esa era su casa. Me dijo, no hermano, mira, no te estoy invitando porque te conozco hace muchísimo tiempo. Yo no lo apoyaba, sino que invitó a un viejo amigo, a un periodista, que independientemente de las amistades tiene sus posiciones. Yo soy amigo de muchísimos dirigentes políticos, pero tengo que cuestionarlo en su momento. Y en el caso de él, él me presentó a su esposa, que estaba ahí permanentemente. Y me entró a una oficinita y me dijo que esa era su casa. Pese a presentar la casa como suya, extrañamente desde que se dio a conocer su derrota, el búnker fue desmantelado y hoy sus puertas permanecen cerradas. Se desconoce si fue un inmueble alquilado, comprado o prestado. Lo que sí es claro que el apoyo financiero con el que contó Robert, deja mucho que decir de lo frío que estaba en el partido, o por lo menos con su jefe. Según cuentan, el derroche para Fernalia de esta campaña era apoteósica. Utilizaban bellas chicas venezolanas colombianas. No faltaba la fiesta, la juca y los famosos bugis, pero ninguno de estos atractivos logró que ganara. Es que con el poder que tenía y su actual fortuna, llama la atención que en Higüey no ostenta nada que se pueda decir que hizo por su pueblo, por los higüeyanos. Y encima querías que te dieran el voto. Así no, Robert, así no. Él es una persona leal, fiel a Danilo Medina. Ahora, ¿a quién él no le fue fiel ni leal? Es a la provincia de la Altagracia, al ascender a la ayudantía del presidente, que prácticamente se veía en actos sociales y en asuntos personales, pero jamás se vio en la necesidad del pueblo, ni impulsando al pueblo. Perdió y se fue, como la gente decía. Porque él decía que había retornado a Higüey, que se iba a quedar, que este era su pueblo. Yo no conozco una sola intervención pública, ni un comentario, ni un mensaje después que él fue derrotado en las elecciones. Yo entendía que iba a sacar una menor votación porque él no es una persona que como otros dirigentes políticos que designan en la capital, que comienzan a hacer obras en su comunidad. Yo, como periodista, tengo 22 años en los medios de comunicación y conozco a Robert desde niño. Yo no conozco una sola obra, una sola actividad colectiva que se le pueda atribuir a una gestión. Incluso él se dedicó a nombrar familiares y amigos. Como siempre, le sale la maña al tigre. Robert usó su cercanía al presidente para favorecer a sus allegados de forma muy descarada. Fíjese, su padre, don Félix de la Cruz, se desempeñaba como encargado de los proyectos especiales de la presidencia en la zona este. Pero tras un lamentable accidente donde fallece el señor, el cargo pasó como si fuera vitalicio, a una hermana de Robert, Annie de la Cruz Sedano, quien además estaba siendo auspiciada por su hermano para postularse a una diputación en las pasadas elecciones. Pero fue otra la que le pasó por encima la brocha de la derrota. Debido a una negociación a lo interno del partido, se favoreció a la doctora Yasmina Jiménez y esta quedó fuera. Llegó un momento en que se cerró la brecha hasta tal punto que nadie que no tuviera el visto bueno de él ocupaba un puesto de importancia en el tren gubernamental en los dos periodos de Danilo Medina. O sea, había que tener el visto bueno de él para ocupar los puestos políticos aquí en Igua. A pesar de que su trayectoria política no está marcada por sustentados logros dentro de la organización, el ex gondolero logró gracias a las relaciones lo que no muchos han podido, ser parte del poderoso comité político del PLD, la OTAN. Todo lo dicho anteriormente es un retrato del joven que de gondolero y vivir en un populoso sector de Santo Domingo, hoy ostenta una fortuna que ha llamado la atención, no de nosotros, de la Procuraduría de la República. Veamos en detalle su declaración jurada. Yo como ciudadano y como periodista que lucha por la transparencia y que yo entiendo y que espero que este país avance y mejore, yo entiendo que debe ser investigado. Y no solamente por eso, porque si no, que según el ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Guido Gómez Mazara, y el periodista y abogado Nanfis Rodríguez, Robert posee mucho más dinero que esa declaración de bienes. Recordamos otra vez que según el portal de consultas de la Cámara de Cuentas, Robert ha hecho solo una declaración jurada de bienes. Es la del cese de funciones como subdirector del DNI. Llama la atención la ausencia de la de inicio de sus trabajos en el organismo de inteligencia, pero también en la de todo el tren gubernamental. En la declaración aparecen bienes adquiridos dignos de investigación. En junio del 2014 adquiere un apartamento por 3 millones 750 mil pesos, el cual está a nombre de su esposa, Katherine. En mayo del 2018 aparece un solar también a nombre de su esposa, por un valor de 100 mil pesos. Pero en septiembre del mismo año, entre su esposa y él, adquiere la que es hoy su residencia, por un valor de 19 millones 980 mil pesos. Si es esta la que está ubicada en el sector Los Cacicascos, en ella funcionaba antes la Embajada Suiza. Y el solar de al lado supuestamente también les pertenece. Cabe señalar que en abril de este año se hizo conocido en muchos medios una información que pone en duda el valor de estos bienes. Y es que aparentemente Robert habría adquirido la casa por el precio nada más y nada menos que de 850 mil dólares. Y el solar cercano a la propiedad por 450 mil dólares. De ser cierto, la tasa de cambio nos daría que entre estos dos bienes hay una inversión de nada más y nada menos que 65 millones de pesos. Mucho, ¿verdad? Más de lo declarado. Obviamente estos últimos montos son más creíbles que los presentados en la declaración, ya que el sector es costoso y el metro allí no va de dos cheles. Robert es un bendecido. Del barrio pa'l mundo. Mire la diferencia entre su primera vivienda y esta lujosa casa de ahora. ¡Qué emprendedorazo! El total de inmuebles declarados ante la Cámara de Cuentas asciende a los 23 millones 830 mil pesos. Como se pudo notar, es la esposa de Robert quien tiene más bienes a su nombre. Pero son sus ingresos tan ostentosos como su residencia. Según la misma declaración, la señora trabajó como asistente del ministro de Interior y Policía, brengando un salario de 100 mil pesos. Además, recibe unos 40 mil pesos por un alquiler. Definitivamente que 140 mil pesos no se correlacionan con ese poder adquisitivo tan alto. Esta señora. Yo entiendo que los organismos de investigación están para eso. El que es funcionario público siempre tiene la posibilidad de que se le investigue y eso es lo correcto. Lo correcto es investigar cuando hay una declaración que me parece sospechosa, no necesariamente porque sea realmente delictiva, sino investigarla. El funcionario público es una persona que, como su nombre lo dice, público. Y su vida deja de ser privada y sus bienes, su patrimonio deja de ser privado y se convierte en público para cualquiera que lo haga. Y así mismo el ministerio público también, esa es parte de su función, por lo cual yo lo veo algo como rutinario. Eso a nosotros nos sorprende un poco porque en este país no se acostumbraba a eso, pero en otros países ya es pan nuestro de cada día ese tipo de acciones. Y por lo tanto eso tenemos que acostumbrarme a lo que así va a seguir siendo. Robert declaró solo un vehículo por el valor de un millón quinientos mil pesos. Se trata de una jipeta Volvo modelo XC90 del año 2017 y fue adquirida en el 2018. Es extraño el precio de adquisición, pues fíjese usted a la fecha de hoy, comparando precios en algunos portales de venta, vemos que el precio o es igual o mayor al que Robert la adquirió. Pero, nótese el precio de venta de 32 mil 997 dólares, que equivale a un millón 649 mil 856 pesos. Claramente aquí hay algo que no concuerda. Mira, yo creo que todo el que depositó una declaración jurada de bienes debe ser investigado si no se corresponde con el cargo que ostentaba a la hora de asumir y a la salida de la posesión. Hay muchos funcionarios, de hecho, que han depositado su declaración jurada con sumas exorbitantes, que tú dices, bueno, pero ni teniendo 50 años en la posición puede salir con esa cantidad de dinero. Yo creo que sí, que tiene que ser investigado todo el que estuvo en la posición pública. En inmuebles del hogar dijo tener el valor de 2 millones de pesos, más 150 mil inmuebles de oficina. Entre sus cuentas de ahorro tiene dos en la Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos, una por el valor de 176 mil 494 pesos y otra por 60 mil 2 pesos. En el Banco de Reserva tiene tres cuentas en pesos, una por 358 mil 564 pesos, otra de 8 mil 229 pesos y una compartida con su esposa por 2 mil 832 pesos, para un total en ahorros de 606 mil 121 pesos. Pero esto no es todo, a esto se suma una cuenta de ahorros en dólares de 45 mil 495 dólares, que llevado a pesos serían unos 2 millones 274 mil 750 pesos. El pupilo emprendedor también aseguró un poquito más sus arcas, pues tiene un certificado de inversión por un valor de unos 5 millones 119 mil 968 pesos. Yo no he visto que han hablado de Carlito Párez Pérez, que era una persona que se le atribuye mucho más influencia que Robert en el entorno de Danielista, ni a Marchena, ni a otros ministros. Entonces parece que hay temas ahí que tendrá él que aclarar y que él como joven político que debe tener unos 40 años de edad, debe ser el más interesado. Más interesado, porque él es miembro del comité político, entiendo que no se va a retirar de la actividad política, por ende, él debe hacer también sus gestiones para salir, para que eso se ventile con claridad, porque cualquier duda que quede sería una mancha que él difícilmente podrá borrar de su historia política. Entre sus pasivos se destacan dos préstamos en la Asociación Nacional, uno de 15 millones de pesos. Cabe decir que este préstamo se hizo un día después de haber adquirido la residencia, de los 19 millones 980 mil pesos. Otro de los préstamos es de 4 millones 635 mil pesos. También se suma uno en el Banco de Reservas de 12 millones 970 mil 143 pesos, para un total de 32 millones 745 mil pesos en préstamos. Así es, préstamos, préstamos. A nosotros no podemos darnos ese lujo, como pueblo en este momento, de sobrecargar una nueva crisis económica, teniendo gente que está viviendo con todas las abundancias que le permitió el tráfico de influencia y el manejo del erario público para beneficio propio. Ese abuso, ese régimen terminó y eso lo tiene que entender. Cuenta con una tarjeta de crédito de 700 mil pesos y otra de 12 mil dólares. Definitivamente los pasivos del pupilo rebasan por mucho sus ingresos y resaltamos que todos estos fueron hechos entre julio del 2018 y octubre del 2020. Al parecer estaría pensando que sería larga su estadía en el DNI o sencillamente se estaba blindando para la derrota del PLD. ¡Qué pena! Esperemos que esta declaración jurada que él ha hecho sea totalmente legal y esté de acuerdo a lo que realmente él tiene. En caso de que no sea así el Ministerio Público que haga su trabajo, porque confiamos en la doctora Miriam Germán y en Jenny Berenice también. El total de su declaración asciende a los 36 millones 435 mil 322 pesos, más de lo que declaró su mentor, el señor Danilo Medina. Como ven, el discípulo superó al maestro. ¡Qué bárbaro! Yo entiendo que 35 millones de pesos no es mucho dinero. Ahora, él que solamente ha sido empleado público de empacador en un supermercado y después posteriormente solamente empleado público debe explicar por qué tiene una cantidad de dinero superior a la mayoría de los dirigentes políticos. Creo que declaró menos hasta que Félix Bautista, menos que el ingeniero Eduardo Estrella. Entonces, yo veo bien por la lucha, por la transparencia, por la mejoría en la calidad de quienes ocupan funciones públicas, de que Robert de la Cruz explique. Y si está limpio, si él tomó préstamo, si recibió una herencia, si se sacó la lotería, ¿verdad? O ejercía el derecho a través de terceros, porque tenía una oficina y él era socio, pueda presentar todo el soporte de ese dinero que, repito, según denuncias sustentadas y con muchas especificaciones, él posee mucho más dinero de ese que él declaró. Aunque hemos tratado de hablar con el millonario, es asistente presidencial, no hemos tenido éxito. Su asistente, llamada Cleopatra, quedó en agendarnos una cita, pero aún nada. Cuando fuimos hasta su residencia, los Cacicasco, hablamos con empleados, dejamos nuestros números y quedaron de devolvernos la llamada. Todavía lo estamos esperando. ¿Por qué se esconde? ¿Por qué no da la cara? ¿Por qué no explica? Está bien, Robert, no hay problema, pero a la Procuraduría tendrás que ir a explicar, aunque no quieras. Ante tanto hermetismo y negativa a hablar, nos fuimos hasta Higüey y su familia cercana no quiere hablar ante las cámaras, pero estaremos abiertos a recibir el derecho a réplica del emprendedor y de las explicaciones que debe dar sobre su ostentosa fortuna. Él y otros más que tenemos en lista. Que se olviden esos amigos que se fueron, esos que están pretendiendo pintarse y lavar su cara y decir un mea culpa. Eso no es lo que el pueblo espera. El pueblo espera sanción, el pueblo espera recuperación del dinero robado y que ese dinero sirva para sanear el problema y salvar el problema de la crisis que se ha generado y que se ha profundizado con el tema de la pandemia. Este país tiene una paralización económica. Entonces, ese dinero que está ahí robado tiene que volver otra vez, tiene que ingresar para favorecer inversiones que nos permitan salir de la crisis que activen la economía. La próxima semana, más tela por donde cortar. Qué emprendedorazo que resultó ser Robert de la Cruz. Hemos llegado al final de esta entrega, pero no puedo despedir sin antes darle las gracias a toda esa gente que aporta un poquito para verme así toda fabulosa, como lo es Rue Couture. Este vestido es de Rue Couture gracias a mi estilista, licenciado Gregory Miranda, quien está siempre pendiente de que yo salga fabulosa para todos ustedes. Por supuesto, mis sandalias son de Steve Madden. Al camarógrafo no le gusta como panearme. Yo no sé qué celo es que tiene conmigo, pero bueno, todavía no hay problema. Y mi pelo, por supuesto, de Andrea Hair Centers en la privada. Ahí están las dos chicas superpoderosas, porque entre dos que me secan este pelo para yo quedar fabulosa. Ahí está Alba y Judith, besos para ellas. Y por supuesto, mi maquillaje es de Makeup Darjeeling. Darjeeling, un beso para ti, mi chama querida, que siempre estás pendiente de ponerme bella. Y como siempre digo, señores, esto es luz y sombra. Duele a la que le duele, moleste a la que le moleste. Yo soy priena al monte y estoy protegida por el Todopoderoso. Y por eso voy a seguir aquí siempre. Hagan su diligencia, que ya yo hice la mía. Y la envidia, manejen su envidia, señor, y su odio. Manejenlo. El que está allá arriba lo está observando. Besos para ustedes. Misión cumplida y muy buenas noches.